Muy emocionados de poder participar hoy aquí en el homenaje a una de mis cantantes favoritas, Jenny Rivera. Mi amor, es yo, voy a dar con ti. Que una voz saca a otro lado Me lo dijo un amigo ¿Dónde tienes que curar la labia si una perra te ha mordido? Con un par de objetos lindos se te quita lo bonito Tréstame, creí que sería Diablo, cabía de mi pecho Cae más pronto un hablador Que un todo Que lo confieso Las nubes llueven dolor Y terminarás de acuerdo ¿En dónde estás? La fuente es tu vida ¿En dónde estás? La fuente es tu vida Oh, como qué tal si tú te la usas más bien ¿Dónde estás? ¿Puedes un final? ¿Déjame cómo podemos ir si tú quieres? Lo que quieras, lo que quieras, yo te voy Si tú existes lo que quieras, yo te voy ¡Arriba, Yaddy! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Buenas noches! 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 ¡Y arriba, Yoli! ¡Y arriba, todos juntos! ¡Todas las viejas! Con el bollo arriba Nos van a censurar ¿Qué veo, compadre? ¡Estándate, no me salen! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espérame, espérame! Este canijo le huelan los bumbaros, compadre yo ¡Qué río, compadre! ¡Chore! ¡Chore! ¡Me hirreo, mamá! ¡Me hirreo! ¡Gracias! ¡Gracias! Can't believe and see that music Talkin' the music Lets keep singing and get to you Get punk to speculate anything And then, you all got to touch them They won't think Ralph! Tienes que, tiendes que te toque Ahora, me pidge a bailar Vamoses que te pidan El partido por un medio, yo como habla Cuntaste da mi miedo, pero no parecha sin la de No, no te pidas No, no te pidas No, no te pidas Aplausos 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 es una vez las tardes hoy que a tu vez la triste y yo vamos a salir y yo voy a ir por no en el ende que dio guerra el prometido destino que no truñe en la hora de la vez la maestra de la escuela que llaman los baratos marido de la escuela tú no te puedes que me diste un bajo lugar por ser de abajo me despreciaron y eso te abro mi dignidad como dice que me diste un bajo lugar que me diste un bajo lugar hay que darle tu vida El talento de esta gran mujer, Monterrey. Me ayudan a invitar a la señora Marisela. Gracias, muchísimas gracias. Estas dos rosas significan mucho para mí. Significan amistad, significan amor y además un cariño que nos teníamos. Antes en un mensaje que conservo en mi celular dijo, vale más tu amistad que todo lo demás. Te quiero mucho, me lo recalcó una y otra vez. Arturo Rivera, mi publicista también, y a todos los que iban en ese avión, esto es para ustedes. Gracias. Y les digo una cosa. Jamás me pensé yo estar parado aquí en Monterrey. ¿Saben quién me trajo aquí? Jenny. Por ella estoy aquí. Doña Rosa, Don Pedro, ¿qué estamos haciendo por usted? Para todos, para toda la familia, de verdad. Nos quiero mucho, gracias. Había una canción, una canción que grabó Jenny, y que así pedía a ella que así se la enterrara y así se le concedió. Porque ella decía, que me entierre con la banda para y estar. ¡Gracias! 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 Sólo levanten el codo, levanten el codo. ¡Eso, Fruiter! Me gusta arriscar el cuero y jugarme hasta la vida. Y curarme las heridas con mi negra consentida. ¡Eso, Fruiter! Para que sepa, no me gusta, me encanta, me trae a los tragos y los bandagos. A ver la banda, canto en el carita de Ángel, los dos. ¡Ahora, Mariette! Que dos éxitos de su compañero en esta bonita noche. ¡Queremos para todo el mundo! ¡Ahora, Mariette! A la ría a comer, ¿cómo se le dice? Como nos enseñó la dioga, ¿cómo se le dice? Pues, el pepe, el pito, el pajarito, el chile, ven ese chorizo, el trozo de carne, el rodillo, la bacana, la vermuda, la casocuda, la roja, la mazacuata, la vestuda, la cojera, la camisola, la choncuda, la pata, la casco, la de bobo, la de loco, la de loco, la de loco, la de loco, la de loco. La de loco, el pie, la bichola, la corona, la espada de tondera, y la rianda es la rianda, digo la puta. Pero principalmente se le llama y se le conoce como la verga. Les quiero agradecer, de parte de mi familia, le han demostrado a ustedes tanto amor a esa mujer, a mis sobrinos, a toda mi familia, el show que dieron estuvo espectacular. Si eres odio, lo consiguen ball digo la playa y les deseo. Él les sorprendió para muchos pasos, para dar scriph wantomitos y para majanza library. ¡ NO PASO POR EL GAX! Un hop nom de percibe. Cierre, Monterrey y tu olor me persigue. Por más que yo trato, por más que me intento no logro escaparme. Por eso, no loarlo con elателей. Fuelo con oakomitos, los iglesias y las averlas gu beef Barkomo,